Pero bueno, el poema Machu Picchu es un poema que no es como el de Neruda, que es un poema cargado de retórica, de una retórica muy fina, por supuesto, ¿no? Porque ¿quién va a negarle eso a Neruda, no? Pero yo diría que Neruda es un poeta extrovertido, ¿no? Es un poeta que sale hacia afuera, que se lanza, ¿no? Mientras que Martín Agán es un poeta de la interioridad, ¿no? Es un poeta como que en su vida misma, ¿no? Fue un poeta escondido en una vida que era poca cosa, nunca salió a hacerse conocido, nunca buscó ser conocido, ni mucho menos, ¿no? Así que son poetas muy diferentes, ¿no? Pero ese poema, La mano de Sacida, yo lo aprecio muchísimo. Son 300 páginas, ¿ah? Es un poema que tiene 300 páginas, no es broma, ¿no? O sea, este... Y claro, uno podría decir, hay partes que no son tan poéticas y que podrían separarse del conjunto, ¿no? Pero ¿quién es uno para decir eso ante la obra de un poeta? Eso es lo que salió. Ahora, ese poema salió de lo que hizo recoger Don Juan Mejía Vaca en un bar en Lima, ¿no? O sea, Martín Agán escribía en servilletas del bar y tiraba. Y Don Juan Mejía Vaca, su fiel amigo, hizo que se recogieran esas servilletas y finalmente lo publicó, ¿no? ¿Es efectivo que Mejía Vaca, cuando veía que Martín Agán ingresaba a este bar en el centro de Lima, les decía a los mozos que estuvieran atentos y les pagaba a los mozos por recuperar estas servilletas con lo escrito? Efectivamente, sí. Así fue, así fue, así fue, ¿no? Así fue. Y además, gracias a Mejía Vaca que se publicó las cosas que se publicaron de Martín Agán, ¿no? Porque se publicaron poemas, este, Midarío, que es una colección de poemas. Y después hay el diario de poeta, ¿no? Donde hay unos poemas bellísimos, ¿no? Este, hay uno ahí que recuerdo, si es que te parece que lo recite. Sí, claro. ¿Rescatado por Mejía Vaca? No, no, no. Este no. Este es del diario de poeta que fue publicado, bueno, con la intervención de Mejía Vaca, pero publicado por Martín Agán, ¿no? Sí, por favor. A una ventana asoma el ave huida. Algún arbusto espera, nada muda. A enseñarse, el poeta con vida. Ese último poeta lo escribe Martín Agán con P mayúscula. Todo estar es de escuela inadvertida. ¿Quién no es maestro? ¿A quién? Que todo es duda. ¿Qué instante cuál? Son versos filosóficos, pues, ¿no? ¿Qué vamos a decir, no? ¿Quién no es maestro? ¿A quién todo es duda? ¿A qué profundidad tiene? ¿Quién no es maestro? ¿A quién? Que todo es duda. ¿Qué instante cuál no es toda la vida? A una ventana asoma el ave huida. Algún arbusto espera, nada muda. A enseñarse, el poeta con vida. Y ese poeta es mayúscula, o sea, Dios, ¿no? Alberto, sí. Hemos hablado de las obras de Martín Agán, que son un reflejo de cómo era él. A quien tú conociste muy bien, Marco Aurelio de Negri, lo describe a Agán como un errante, huraño, críptico, trasumante. Además, Martín Agán posee una combinación bien explosiva y que en Chile se ha dado, que es la poesía y el bar. Y es una vida dedicada a la escritura. ¿Es algo que se reconoce actualmente en el Perú? ¿Son aspectos que se comentan, que se destacan de la vida de Martín Agán? Bueno, mira, yo no sé si en el Perú tengamos ese grado de gratitud hacia nuestros poetas, ¿no? Porque Martín Agán debiera ser más reconocido, sin duda, ¿no? Como uno de nuestros, una de las grandes voces del Perú, ¿no? Una voz muy auténtica, muy filosófica, ¿no? En fin. Vuelvo a eso, ¿no? No, quizá la poesía sea un vicio privado, ¿no? Un vicio de alguna gente que nos interesan y que nos vuelven a la memoria, frases y líneas de poetas que nos han significado algo y que nos ayudan a vivir, ¿no? Pero no creo que sea, pues, una cosa pública, ¿no? La poesía va a ser apreciada por mucha gente, ¿no? No lo siento mucho, pero no es así. Me gustaría, ¿no? Me gustaría que la poesía tuviera un lugar mejor en nuestra vida pública, ¿no? Y en nuestra vida pública tienen lugar, pues, cosas bien feas, pero la poesía difícilmente, ¿no? Ese libro que a usted tanto le gusta, de Rilke, las cartas al joven poeta, habla de eso, ¿sí? Oh, claro. Bueno, ese libro, las cartas a un joven poeta, de Rilke, es una joya universal, ¿no? Es una joya universal y es un llamado a la soledad, al silencio, a cosas que ya, bueno, con esta pandemia, con esta peste, quizá mucha gente vuelva a la soledad y al silencio y a buscar ahí alguna cosa, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que decía Jodorowsky el otro día que lo entrevistaba Barken, ¿no? Bueno, este, quizá estamos en el comienzo de algo diferente, ¿no? Precisamente porque estamos en medio de una peste espantosa, ¿no? Una cosa que no ha habido nunca, ¿no? Yo pensaba, bueno, yo en vida mía no ha habido, el otro día he escuchado a un señor que tiene más de 100 años y que decía, en vida mía no ha habido nada parecido a esto, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, 100 años, 100 años, yo nada más que modesto 70, ¿no? Y en mi modesto 70 no he tenido nunca nada parecido, ¿no? Nada que se le parezca ni de lejos, ¿no? A una peste universal, ¿no? Y quizá esto haga que mucha gente vuelva a la soledad, al silencio, a la lectura, a la poesía, a la filosofía, a preguntarse, pues, este, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos, no? Pero eso, ¿quién sabe? Porque tampoco es seguro que así sea, ¿no? Porque se consigue el antídoto de esta peste y seguramente que volvemos a lo mismo, ¿no? Al éxito exterior, dice Rilke. Sí, sí, pues, a esta cosa, sí, en fin, en todos los casos el ser humano es muy olvidadizo, muy olvidadizo, ¿no? Es fácil olvidar, ¿no? Es fácil volver a lo anterior sin ningún problema, ¿no? Pero volvamos a Rilke, que es fundamental, ¿no? La soledad, ¿no? Cultivar la soledad. Porque en la soledad está nuestro verdadero ser, ¿no? No en la multitud, en el hablar sobre, bueno, sobre todas las cosas con tanta facilidad, en el fútbol. Entonces, en todo esto que tiene que ver con el grito, ¿no? Bueno, también necesitamos un poco de soledad. Y en el ámbito de esa soledad está la poesía, ¿no? Y está ciertamente la poesía de Martín Adán, ¿no? Sí, yo siento que Rilke cuando recibe las cartas de Capuz, en algún momento le dice que lo importante es ser capaz de trasuntar lo que hay en su interior hacia el exterior, digamos. Que ahí está el objetivo, más allá de bueno o malo. Y siento que Martín Adán fue capaz de hacerlo, como lo han hecho otros escritores acá en Chile. Que al llevar una vida de escritores fueron capaces de poner ese sello en su obra como un reflejo de su interior. Martín Adán tenía una situación relativamente compleja en algún momento. Y hay una anécdota que me gustaría que me contara si es cierta. Que un presidente peruano le ofrece trabajo como asesor de discurso. Sí, bueno, José Luis Bustamante Rivero, que fue un presidente ilustrado del Perú, que por supuesto salió por un golpe de Estado, ¿no? Un amigo de Martín Adán, que lo conocía mucho tiempo, le dice, bueno, para darle un trabajo como asesor, ¿no? Y Martín Adán va al Palacio de Gobierno, está esperando, y el presidente se demora un poco, y Martín Adán se va, aduciendo que a esa hora era la comida en el hospital en el que estaba. Así que tenía que irse, y se fue, sin más, ¿no? O sea, en el fondo no quería ser asesor de ningún presidente, no le tocaba con eso, ¿no? No le tocaba. Martín Adán renegó de muchas cosas que la mayoría hubiese aceptado de muy buena gana. Y muy gracioso Martín Adán tenía cosas bien chistosas, ¿no? Y decía, mi familia ha previsto que yo necesitaba comer, pero no que yo necesitaba tomar, ¿no? O sea, no le alcanzaba la plata para ir a los bares, ¿no? Alberto, antes que pasemos a la descripción que tú haces en tu libro, La Ruta Natural, le escribes tu relación de amistad con Martín Adán, pero antes de eso me gustaría preguntarte, ¿podemos definir a Martín Adán como un político, como lo que conocemos ahora? Y si en algún momento Martín Adán ejerció la docencia. Nunca, nunca, nunca. No fue ni profesor ni político, en ningún sentido, ¿no? ¿Crees que a Martín Adán le ha pasado poco a ese tipo de escritores que el mito, en cierta forma, dificulta u opaca el conocer su obra en sí? Es decir, que hay más seguidores que lectores, digamos. Podría ser, ¿no? O sea, hay la idea de que Martín Adán era un loquito, un loco, un loco, un loco. Bueno, primero que habría que ver exactamente qué clase de loco es, ¿no? Este, pero es un loco, no era ningún loco, Martín Adán era un hombre perfectamente cuerdo, amable, amable, este, era un caballero limeño, este, incapaz de fastidiar a nadie. Y, bueno, tú dices, mi amistad, yo no he sido amigo propiamente de él, pero a mí me llevó Don Juan, me fui a Vaca, y Martín Adán me permitió ir. Me dijo, vengase usted todos los viernes en la mañana y podemos conversar un poco. Y, bueno, yo fui muchos viernes. Entonces, cuando se murió pensé, caramba, no he debido perderme un solo viernes, ¿no? He debido ir todos los viernes, pero, bueno, yo también en esa época tenía yo 20 años, ¿no? Y, este, que es una edad muy difícil, ¿no? Muy conflictiva. Y, bueno, era un hombre, pues, muy cariñoso conmigo, fue muy cariñoso, muy simpático. Sé que con otra gente no, ¿no? Por ejemplo, sé que a una persona, a una periodista de Careta, que es una revista de Lima, Martín Adán la agotó a gritos, ¿no? Dijo, vengo de la revista de Careta, ¡fuera! La agotó a gritos, ¿no? Este, porque no quería, no quería publicidad, ¿no? Puedo decir que lo visité varias veces, cosa que me encanta haber hecho. Y, bueno, soy un testigo de algunas de sus conversaciones. Una vez le dije, oiga, don Rafael, ¿podría traer yo una grabadorita acá para grabar estas conversaciones con usted, que son tan interesantes, que me gustaría grabar? No, me dijo, está hablando usted con un difunto. Lo de Martín Adán se lo regalo. Pero no diga que es de Martín Adán. O sea que no era para nada un hombre que quisiera publicidad, ¿no? No es el caso. Y quizás, pues, los mejores son los que no buscan la publicidad, ¿no? En tu libro, La Ruta Natural, en tu relato que titulas justamente Martín Adán, destaca que lo encuentras leyendo con una gran lupa, un diario muy reconocido que se llama El Comercio de Perú. Y que, además, él te aclara en tu primer encuentro que, a pesar de que ustedes tienen el mismo apellido, que es Benavides, no había ningún parentesco. ¿Nos cuentas de eso? Bueno, el parentesco era por Adán, no era por Benavides. Ese es que quiero decir yo, ¿no? Porque, efectivamente, él descendía de un Benavides que vino en la época de la Guerra de la Independencia, ¿no? Y yo, me digo, usted es Benavides de los viejos, ¿no? Era una manera, además, muy señorial de tratarme, ¿no? Usted es Benavides de los viejos, ¿no? Yo soy de los nuevos. Era muy... Y, efectivamente, mi Benavides viene del siglo XVII, del comienzo del siglo XVII, que llegaron los Benavides a Arequipa, ¿no? Pero el caso suyo era un Benavides que vino después, ¿no? Y que, probablemente, era también pariente. Yo cuando encuentro a alguien que se apegaba a Benavides, es un pariente. No reniego ese parentesco. Tantísima gente es un apellido común, ¿no? Tan común como García, ¿no? O casi, no tanto, pero en fin. Casi tan común como García. Entonces, pero teníamos en común ese apellido. Y, bueno, ojalá algún parentesco espiritual, ¿no? Ojalá. Seguro. Ya casi al final del relato, bueno, manifiestas que respetaste su voluntad de no grabar las conversaciones. No. Que lo pudiste haber hecho, pero no lo hiciste. Y terminas con una frase que me parece hermosa, que... Pones de manifiesto que hubiese sido una deslealtad y... Hacia un hombre dices que sigo queriendo como a un tío viejo. Efectivamente, no. O sea, yo siento que las veces que lo visité, que fueron muchas, iba a visitar a un hombre anciano que efectivamente podía haber sido un tío, ¿no? Y que era muy simpático y que era muy agradable, ¿no? Estar con él. Pues se le ocurrían cosas a cada rato, ¿no? Este... Pues se le ocurrían cosas ingeniosas, ¿no? De pronto le brillaban los ojitos y salía algo... Este... Gracioso, ¿no? Y bueno... Con algo gracioso, con algunas palabras un poco de grueso calibre, ¿sí? A veces, sí. Claro. A veces, a veces. Pero en general era un hombre que no usaba palabras de grueso calibre, ¿ah? O sea, no, era muy cuidadoso, era muy fino en su manera de ser, ¿no? Pero, claro, cuando usaba una palabra de grueso calibre, era que bien la usaba, ¿no? Que bien la usaba, ¿no? Siempre de su ejercicio de la contemplación, ¿sí? Alberto, muchas gracias. ¿Te gustaría agregar algo más de Martín Adán? Me parece que hemos hecho un... Un buen... Bueno, oye, ojalá que sirva... Ojalá que sirva... Bueno, estos medios que tenemos ahora son increíbles, ¿no? Y ojalá, pues, que sirva para que Martín Adán sea conocido en Chile. Porque Martín Adán, pues, no es, pues, peruano o chileno, no sé. Es universal, ¿no? Y la poesía es universal. Y yo espero que en Chile también haya aficionados a la poesía de Martín Adán y que busquen textos de Martín Adán y que quieran acercarse a él como un maestro, ¿no? Porque, efectivamente, es un maestro de la palabra y, bueno, merece que lo tengamos cerca, ¿no? Para ser mejores nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que la gran poesía nos mejora. Un abrazo, Alberto. Te agradezco... Un abrazo también, Emo. Y te agradezco que utilices este medio. No sé si sea yo el más adecuado para ser entrevistado, pero en todo caso cuenta conmigo para lo que quieras. Y un poco para divulgar también cosas de la poesía del Perú, de la literatura del Perú, Yo creo que mientras estamos aquí ante esta imposibilidad de movernos, estamos presos en Chile. No puedo regresar ahora a mi sitio, que es Ica, en el Perú, ¿no? Y, claro, estoy muy contento de estar acá también, ¿no? Porque estuve con María Paz, mi señora, que es chilena, y mi hijita, que sí es nada más que peruana, porque hasta ahora no he podido sacar ningún documento que diga otra cosa. O sea, que mientras tanto es peruana, ¿no? Qué importancia puede tener seleccionante cosa, imagínate. No tiene ninguna importancia, ¿no? Para mí no tiene ninguna. Que viva Perú. No, que viva Chile, que viva Chile. Oye, gracias. Gracias. Gracias.